TIVATV.com TIVATV.com se transmiten a través de la radio como lo están posiblemente escuchando muchos en este momento y además de eso pues ustedes los pueden ver nuestros programas pasados en la página de TIVATV.com. A través de YouTube. Y en YouTube también, TIVATV. Y ahí tienen programación pasada de la misma naturaleza. Estamos hablando de las condiciones y estamos presentándoles a ustedes la posición desde la medicina alternativa o medicina natural tradicional científica. Los conceptos que estamos dando aquí son compatibles con todos los adelantos de la ciencia moderna y a tono precisamente con todo lo que se ha escrito en relación con estas condiciones en términos de medicina natural de acuerdo con los postulados de la Organización Mundial de la Salud. Así que estamos al día, estamos al día y la información que les estamos presentando a ustedes no la van a escuchar ustedes en ningún otro programa en el mundo. Usted puede oír hablar de plantas medicinales, de hierbas, de cosas por ahí, por montones. Pero información, información técnica, científica de esta naturaleza en este programa solamente. Vamos con la próxima pregunta. Vamos con la próxima. Dice así, estoy en el ayuno sustentado hace alrededor de cinco meses y me va muy bien. Qué bueno. Quiero saber cuál es la vitamina que tengo que tomar para limpiar mis venas de desperdicios y limpiar la sangre. Soy operado de corazón y me hicieron tres bypass. Gracias. Bueno, vitamina no hay ninguna que resuelve ese problema porque si la hubiera, pues entonces... Las vitaminas no limpian. Las vitaminas no hacen ese trabajo. Las vitaminas solamente alimentan. Y claro, en este caso lo más seguro es que la persona que nos escribe está pensando qué producto o qué cosa, ¿verdad? Sí, qué suplemento. Qué suplemento también puede ser que sirva para esto y yo le voy a contestar con muchísimo gusto. Hay varias plantas que son excelentes para este tipo de situaciones. Yo no le voy a mencionar las plantas porque muchas de ellas son difíciles de conseguir. Ya muy poca gente en Puerto Rico estaba cultivando las verdaderas plantas medicinales. Si usted consigue llantén por ahí, por donde quiera, consigue albahaca, consigue tomillo, consigue herbabuena, pero son plantas ya que son de más especialización, como por ejemplo la sanguinaria, muy buena para la circulación, pero para dosificarla es un problema porque si la toma demasiado puede tener problemas también. Así que yo le voy a decir lo siguiente, miren, nosotros en nuestro medio siglo de trabajo y de experiencia hemos desarrollado algunas fórmulas que son maravillosas y que funcionan, funcionan a toda capacidad para hacer ese trabajo que usted quiere hacer. Por ejemplo, hay una que se llama arterial vascular, anótela, arterial vascular, miren, ahí en pantalla, los que nos están viendo por televisión, nuestro director acaba de ponerla. Fíjense que dice, la salud de sus arterias depende en gran manera de la práctica de estilo de vida saludable. Hemos recomendado a este producto todos aquellos que pueden necesitar ayuda para mejorar su circulación arterial, especialmente cuando hay procesos de obstrucción arterial crónico. Puede utilizarse en adición al Algyplex y al LipiPlex. Mire, ahí le está mencionando dos más. Uno es el Algyplex, otro es el LipiPlex y está el Circuplex, que también es excelente porque el Circuplex ayuda para aliviar la circulación, aligerarla, porque a veces la sangre está muy espesa. El LipiPlex y el Circuplex ayudan a una buena salud venosa y es parte esencial en el mantenimiento del organismo para gozar de ese bienestar general. Así que se recomienda este producto para ayudarle y le va a ayudar efectivamente, usted va a ver el cambio inmediatamente. Hemos tenido excelentes resultados con esto. En el caso de la otra, del LipiPlex, en el caso de la Algyplex también las consigue, son maravillosas. Y los bioflavoroides también se pueden utilizar dependiendo de la condición. Sin embargo, si sufrió, me dijo que sufrió, ¿qué? Bueno, le hicieron una operación, os digo, tiene tres bypasses. Ah, tiene tres bypasses, exacto. Ok, cuando tienen que hacer estos bypasses es que hubo obstrucción de las arterias. Así que la primera que le mencioné, y esta del LipiPlex, que remueve las grasas de la sangre y ayuda a balancear los trigliceros y el colesterol, que son los que eventualmente van a producir todo este tipo de desbalance. Pues ese LipiPlex es una maravilla de cómo funciona y de cómo va limpiando las arterias. Déjenme decirles, en el caso de muchos pacientes que hemos atendido con estas mismas condiciones, antes de que hacerles los bypasses y aún después de haberlos hecho, porque los hay de los dos, cuando utilizan estos productos permanentemente, que yo se los recomiendo que los usen toda la vida, porque si no cambian la alimentación, vuelven otra vez a enfermarse. Y les voy a recomendar también un cambio en la alimentación, sobre todo eliminar todas las grasas, el trigo y los lácteos de inmediato, porque son los que hacen el pegamento, que hace que las arterias se obstruyan. Con los lácteos, la caseína de la leche, la lactosa de la leche, y de los quesos y de los lácteos, las grasas que usted consume de todo lo que es frito o de todo lo que contiene grasas animales, todas esas grasas se van pegando de las arterias y van obstruyéndolas. Así que, si ya pasó por ese mal rato, si ya pasó por esa mala experiencia, ya sabe que las arterias tienden a taparse. No espere que esos bypasses se le tapen también, porque eso ocurre. O sea, conozco gente que el mismo bypass no ha servido, porque el bypass se lo pusieron de la vena de la pierna y estaba ya en ese mismo proceso, ya tiene sedimento, y donde hay sedimento, se pega más sedimento. Es más fácil que se siga aumentando la cantidad de sedimento y llega un momento que también se obstruye. O sea, que es temporero, y lo único que es permanente, lo único que puede durar todos los años que usted iba a durar sin haber tenido ese problema, es que usted limpie todo ese sistema arterial. Y eso lo hace mediante un cambio en la alimentación y el uso de estos productos, que son fórmulas de plantas, que tienen un ingrediente activo que puede, que a la misma vez que va licuando la sangre para que circule mejor, sin tener anticoagulantes ni coagulantes de ningún tipo, ¿verdad? Son plantas que ayudan a limpiar las arterias y a que la sangre circule. Y estas combinaciones tienen todo su ingrediente principal y tienen ingredientes anexos, que son ingredientes que se añaden para ayudar, para que la digestión no los degrade, para que lleguen a las arterias donde tienen que llegar y entren en la sangre y circulen dentro de las arterias y hagan el trabajo que tienen que hacer y que luego también salgan del sistema y lleven todo ese caudal de sustancias que se remueven hacia el exterior a través de la orina, perdón, y de la excreta. O sea, que sale por todos los lugares, sale por todas las vías de eliminación. Sí, y pues le orientamos y le exhortamos a seguir en el ayuno sustentado. Lleva cinco meses solamente, así que todavía puede mantenerse más tiempo en ella. Y para esa limpieza que hay que hacer del intestino, le podemos recomendar el Detoxiplex o el Natural Cleansing Tea. Si lleva bien el ayuno sustentado, el ayuno sustentado con esas fórmulas que le señalamos, hace maravillas y nosotros estamos acostumbrados a ver esos casos en la oficina que vienen, que el mismo cardiólogo se queda asombrado de ver el cambio que la persona ha dado de una, ellos le llaman una transición, una transición de una etapa de peligro y de riesgo a una etapa de felicidad y de armonía. Hay muchos cardiólogos que piden las recetas. Para ellos mismos. Sí, para ellos mismos, sí. Y hay cardiólogos que están tomando esta combinación, ahí tienen en pantalla el Detoxi, que le ayuda a hacer la limpieza, y del Detoxi, pues lo puede usar todo el mundo. Esta es una fórmula de Detoxiplex que todos, todos la deben de usar, todas la debemos usar, todos. Cuando yo digo todos, todo el mundo, sobre todo la gente que tiene que comer en la calle, que no llevan su alimentación de su casa, que no cuidan sus hábitos alimentarios, todos necesitan Detoxiplex para desintoxicarse de toda esa grasa, de todos esos residuos, para no aumentar de peso, para todo ese tipo de cosas, Detoxiflex, es una fórmula espectacular para eso. Muy fácil de tomar, puedes tomar de una a dos cápsulas al día, eso es todo lo que necesitas para mantener ese intestino limpio. Es una fórmula que lleva 35 años en el mercado, dando resultados a todo el que lo ha usado, y cada día se vende más. Lo que quiere decir es que esa fórmula es tan buena que una gente se la recomienda a otros. Eso es así. Los que la están usando se la recomiendan a otros que no la están usando, les da buenos resultados y se sigue ampliando el radio de venta de este producto porque es excelente, de verdad, que le ayuda a los maestros, le ayuda a los estudiantes, le ayuda a las personas mayores, a los viejitos que a veces están estreñidos, a los niños que están en estreñimiento. O sea, es una fórmula para toda la familia. O sea, que debe haber un potecito ahí en la mesa y que cada uno, cada cual en la mañana cuando se desayuna se tome su pastillita y si no por la tarde, cuando vienen a la casa, que ya se unen todos y comen la cena. Entonces, con la cena, pues tomarse una. Solamente se necesita una cápsula al día para mantenerlo completamente desintoxicado si mantiene una buena alimentación. Y vamos a recordar a todos nuestros amigos que están fuera de Puerto Rico y en la isla, que si no pueden llegar hasta Bioshack, donde consiguen todos estos productos y las revistas, el volumen 12 y el volumen 14, que son los que explican el ayuno sustentado, los invitamos a llamarnos y comunicarse para hacerle sus envíos al 787-412-7000, 787-412-7000. Nosotros en Bioshack nos encargamos de hacerle los envíos a cualquier parte de Estados Unidos y del mundo, obviamente a Puerto Rico también. Así que los invitamos a llamarnos al 787-412-7000. Esto es en San Juan. Tenemos tienda en Yauco y se pueden comunicar al 267-7775 en Yauco, en las facilidades de Volquilán. Consiguen un Bioshack también. De nuevo, el teléfono de San Juan es 412-7000, 412-7000. Diana, te pregunto, ¿qué es esto que estoy tomando aquí? ¿Qué estamos tomando? Estamos compartiendo el True Nopal. Bueno, era tu vaso que yo lo... Sí, y por eso digo que estamos compartiendo. Porque mi garganta sufre mucho cuando estoy hablando así de corrido. Esto es agua de nopal, agua de... Oh, me pareció agua de coco con fresa. Con un toquecito de fresa, es algo así, bien parecido a eso. Pues agua del nopal, todos sabemos que es una medicina natural por excelencia y que ayuda para muchas cosas y lo tiene... Esto es como un container, ¿verdad? Sí, en un envase PET. ¿Cuántas... Sí, 16... ¿33 onzas? 33 onzas. ¡Wow! Es casi un litro. Tiene 25 calorías por cada servicio y 5 gramos de azúcar solamente. Pues no tiene calorías ni tiene azúcar. Y sabe dulce, pasa suavecito, lo siento el fresco en la garganta cuando lo consumo. Por eso tú me viste que casi me lo... Échame un poquito más porque prácticamente me lo tomé todo. Es bien refrescante, bien frito. Eso le hace a la sed. Yo creo que eso se puede tomar hasta caliente, fíjate. Sí, se pueden tomar caliente. Porque es sumamente refrescante y suave al pasar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pues, vamos a la próxima. Vamos a ver qué más nos... Vamos a la próxima. Eh, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la última parte de Alternativa Natural, versión interactiva, con ustedes y sus textos. Muy bien. Muy bien.